El Dios de los Cielos Lo dejará solo Sea usted testigo del poder sanador y restaurador de Jesús Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas 19.10 Te dará la bienvenida el pastor Samuel Cruz y congregación Todos serán bienvenidos, no faltes